¿Ahora? ¿Y por qué? ¿Tenías búsqueda tú o qué? Yo sí, tenía búsqueda de matar al yo Bueno, pero ahora... Con esta lancha no hacemos nada Que sí, que no... Que no, que ya está, que no nos van a buscar aquí Ya verás, espérate Si no aparece un heli... Pero que no podemos ir a ningún lado, digo ¿Por qué? Estamos en un... ¡Ah! Medio hora para buscar la lancha para que al final estemos en un puto lago Y viene la policía por ahí Pero no, que... De su vista... Y me muero ¿No te dan? No Pero por si es un tíate lo más posible a la izquierda Suena al motor como si se pusiera a quemar Ya Colisión Uy, eso hacían en Titanic 2 Titanic 2 ¿Disparo? No 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 jodas, ahora que nos han quitado No sé qué hacer Sí, ya Va, pues subimos y vamos a pie, ¿no? Pero ya no podemos hacer nada Vamos a buscar un puto coche, hueco Es que buscar un avión, tenemos 30 segundos Que ya no llegamos a ese evento, da igual Muy bien Muy bien Muy bien Oye, pues la verdad es que nos hemos conjugado bien los atuendos, eh Sí Pero así sin decirlo Sin decirlo Buah, tú como para encontrar un coche aquí, pero bueno si no pasa por aquí ni Peter Las hay Las hay No podemos El desquillo ha comenzado Mira, tú llevas 300 metros para abajo Sí 400, 500 Joder, tienes mejor forma física que yo, cabrón Sí Pero si no he corrido al principio, creo Igual es por eso Guachaval, 1200 200 Qué puto animal Mira, mira el avión Dispara, dispara, disparale No tenía puestos No tenía puestos Tu, aquí no hay nada Ya, tío, estamos en el puto peor sitio No Se complicó No, eh ¿Por qué eres así? Busca un... Tráeme un coche Cago en... Bueno, si estoy al lado Te veo Va, matame, que te he matado un par de veces Un coche para que te quede bien Puto árbol Ay, vas a matar, eh, cabrón No, yo a ver si te... Eso te animaba un poco Eh... Se ve que te estaba costando Dinero ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 pavos Ah, bueno Oye, aquí estamos jodidos Llevamos un taxi A ver A ver Si voy a matar Taxis aquí Justo te estaba escribiendo yo un mensaje a ti Justo te estaba escribiendo yo un mensaje a ti Si voy a tomar los taxis y me ha dicho que esta carretera no es segura No me extraña Estoy en la civilización Tu un casco... Un... Un carro de la compra aquí Un muerto de lasco Sigue un helicóptero también Tu sigue las sirenas y me encuentras No, si las estoy escuchando allá a lo lejos Pero... No sé ¿Dónde estás? Me acojo con un coche así un poco... ¿Qué haces? Me acaba de tirar por un garrango con el coche y otra policía Tu... 8500 metros va el animal ese, eh ¿Sigue? Si Pero si dan su mando, ¿no? No puede ser seguido No, no, es seguido ¿Qué animal? ¿Eres tú el que está por ahí? Si, sigue, 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 sigue ¿Pero qué? ¿Te cojo, no? Te cojo... Da igual ¿Tienes coche? Si Ah, pues venga ¿Quieres un coche? Es un coche mejor que el mío, sígueme Yo te sigo, pero... A ver lo que haces Vaya... Lagazo me ha pegado Si, a mí también No sé si me habrá desconfigurado la grabación Que a veces pasa ¿Lagazo? Si Sí Sí Sí, a mí me está dando otra vez Está dando otra hora ¿Dónde estás? Allá delante ¿Aquí, aquí? Estoy listo, estoy listo, estoy listo Monta Sube que te llevo Estoy, estoy, vamos Vámonos Tú, márcame el... El... El aeropuerto Voy Vámonos Vámonos Vamos a ver si pillamos un avión y escapamos de estos cabrones Muy bien, eh Era para despistar, sabes, para que se quedara ahí quieto, bajaran del coche Por eso les he disparado Es toda una técnica, tío Es toda una técnica ¡Oh! Este coche me encanta, tío Se maneja súper bien Corre la hostia Ya Y suena guay ¡Oh! Ahí, ahí Los furgones y la hostia, eh Se ve que les hemos cabreado He disparado unos policiales cuando venían yo creo que a buscar a los peregrinos que se habían perdido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la misión! ¡Toma! O sea, que has jodido la misión de rescate, ¿no? Sí Nada más con una estupeta Por si fuera foco ¡Ay, güey! Lo pego igual en la espada, eh Estaba ahí a la derecha ¡Ah, bueno! Pero no había, no había Entonces nada Es que yo siempre voy ahí cuando tengo uno comprado en offline, ¿sabes? Pero... ¡Buah! Me han revintado la rueda ¡Ah! Venga, venga, que podemos Cambiamos a otro ¡Uff! No, ya Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca ¡Uff! No creas que tanto Sí, 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 sí Estamos aquí en la curva esta No gira una mierda, eh, pero... ¡Uff! Ya veo Es que te saltas las salidas A la moto, chaval No gira, chaval, pero ni para atrás, eh ¡Uff! pú En la moto, abajo ¡¿Qué? 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 ¡NOO! ¡MIERDA, TIO! ¡Caveso, puta! ¡ELIMINADO! Vale, ya te veo, voy Ven, que tengo un mini Voy a patar, igual A ver si puedo subir las escaleras Vale, sí, sí ¿Tengo un mini volando? A ver ¿Por qué has hecho eso? Para que vinieran unos policías Si no tiene gracia ¿De quién no vivimos si no? Ya, es verdad Hostión Vale, no iba lo suficientemente rápido Toma ¿Que seguimos el GPS o qué? Si, la cosa es, no sé, tío Que venga algún policía por aquí Venga, por aquí, dirección prohibida y entramos Y sigue esta carretera recta ¿Será hijo de puta? Ahí contra la valla, eh Dispara un poquito, ¿no? ¿De quién? Hazte notar Pues a los peatones que haya Hostias Yo contra la valla he ido Tú, 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 hay alguien ahí Todo recto Vamos al avión Hay otro tío ahí, ¿no? Sí ¿Pero coja el avión? ¡Pero si está en llamas! Está ardiendo Si quieres que coja Hay un tío detrás de estos edificios Y será que acabamos de respetar ¿Ves? Hemos trago un viaje Se nos mata ¡Me han matao, tú! A los dos a la vez Y un puto tiro ¡Qué hijo de puta! Joder, mira que puta espeta llevaba Ya, claro, es normal Fijo que es de los que está ahí En el nivel 120 que decías antes Estaba inmediatamente atascado además Eh, ha aparecido justo delante de una misión ¡Tú! ¡Hijo de puta! Espera, que así que no se han matado No, no, que he muerto ya Sí ¡Ah! Al que me he cargado con el coche Y a mí también Va con un Ferrari Sí Con un coquete Un coquete Hostia, que cabrón Nos tenía Nos la tenía guardada, eh Todo delante Tú otra, eh ¡Otra vez! ¡Mira por mí otra vez! ¡El puto cornete este! ¡Otra vez! Ya ha muerto, tío ¡Qué pesado! ¿Ves lo que pasa por atropellar a la gente? Que no... Eso se vuelve en tu contra ¡Ay, Dios mío! Encima aparecemos aquí Y a lo de él Todo el rato Me ha... Me ha matado Me ha disparado desde el coche Bueno, en puto su... Sí, todo el rato está haciendo lo mismo Contra a mí también Yo estoy dentro de... Estoy en el aeropuerto dentro ¡Otra vez me ha matado! ¿Qué? ¿Se dijo de puta? Ojalá se lo carguen Te lo juro, eh ¿Estás dentro del aeropuerto? Sí Venga, va, tengo un coche, sal No te veo en el mismo mapa No te veo ¿Has visto explotar eso? No Pero lo he escuchado detrás de mí Es que no puedo salir Ah, sí, sí Te veo, te veo, te veo Te veo, pero... ¿De dónde estás? ¿Te ves un camión? Tú, pero que... ¡Me tienen empilado! A mí y los policías Y no he hecho nada Solamente he robado un coche Puede que ya he tenido algo que ver Bueno, no sé, tío Pero me parece un poco excesivo Todo lo que estoy utilizando En mi contra Por un coche de mierda ¡Hala, tú! Vaya viaje A ver, te veo ¿Dónde estás? ¿Por qué van a por ti? Sigue los policías Y me ves ¿Pero por qué van a por ti? ¡Sube! Sí Y se monta atrás ¡Otra vez! Lo que hay no me desayuda, tío Buenas noches ¿Qué hace ese policía con ese coche? ¡No pierdas, no pierdas! ¡Oficier down! ¡Al helicóptero, al helicóptero! Claro, si es fácil Pero no me da el ángulo Para apuntar tan arriba No sé, pero nos está agribillando Tengo que salir de aquí, pero ya Le daba uno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¿Podrías avisarme que llegaba al final de la pista? Yo estoy mirando el helicóptero Y yo Va, yo conduzco, eh Me sentiendo del helicóptero ¡Cárgate tú! ¡Has dado balas! ¡Has dado balas! ¡Joder! ¡Mira para adelante! ¡Han pinchado! Ya sé, mira para adelante Estoy mirando ¡Pues, pues a mí saqué! Es un coche delante ¡Ah, gracias! Ahora sí Es un coche detrás Aquí no hay jets ¿Has spawneado saletoriamente o qué? No tengo ni puta idea ¿Quién iba a ese? ¡No lo sé! Pero eso ha... ¿Eso ha matado antes? No lo tenía pinta No, no era ese Pero se ha puesto en medio No te vayas, no te vayas Vamos a dar una vuelta a ver si hay aviones No, ahí... He muerto Tú ¿Jodas? Sí Eh, morido Cuando me he cambiado de sitio Estaba atrás Haciendo la vuelta del coche Y me estaban disparando Bueno, ahora vamos con la calma, eh Ahora que estamos sin Ya, hemos aparecido justo al lado ¡Joder, coche! ¡Joder, coche! ¡Joder, coche! ¡Cabrón! ¡Jajajajaja! ¿Te hago un busco yo? Vale, venga ¡Jajajaja! Mala a este... Ah, hostia, joder No, no ¡Jajajaja! ¡Buah! Es un puto peor coche además Espera, espera, espera ¡Jajajaja! 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 ¡Tu! ¡Para un poco! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esto no viene a por ti, no? ¡Jajajaja! ¡No! ¡Vamos el otro! ¡O por el latrímian a esa! ¡Lleva un puto lanzacohetes cuando le ha atropellado! ¡Lleva a cargarse a la policía, macho! ¡Encina me querrán pasar a mí el muerto! ¡Salva un helicóptero en los suyos y encima me la lían! ¡No! 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 Gracias por ver el video.